El tema que voy a trabajar el día de hoy son propiedades mecánicas de los materiales. Mi nombre es Silvia Espinosa, Silvia Maricel Espinosa Suárez. El curso es tópicos de instrumentación científica, donde el profesor Ángel Bustamante es el profesor principal. Bueno, como ustedes sabrán o se están enterando, mi tesis doctoral inicia con caracterización mecánica. Entonces, este tema es primordial que yo lo conozca, lo reconozca y lo aplique durante mi estudio de doctorado. Voy a, a la hora de exponer el día de hoy, voy a hablar sobre la clasificación de los materiales según su uso, las imperfecciones cristalinas, los efectos que hacen estas imperfecciones sobre las propiedades mecánicas, también los mecanismos de endurecimiento, la recuperación, recristalización y crecimiento de grano. Y por último, recién ahí voy a hablar de las diferentes propiedades mecánicas que se pueden trabajar. Bueno, esto más o menos va a ser la exposición de hoy día. Cuando yo presenté mi trabajo de maestría, en realidad, y así como muchos de nosotros que somos experimentales, trabajamos con materiales funcionales, es decir, materiales que van a tener un fin específico, como la magnetización, como la recirculización, un fármaco, un X, Y, Z, ¿no? Que van a tener un funcionamiento en sí, por ser el material en sí mismo. Pero, este, el día de hoy vamos a hablar de específicamente, no de los funcionales, sino de los estructurales, que son aquellos que van a estar caracterizados por sus propiedades mecánicas, porque en sí mismo, por estas propiedades mecánicas, van a dar un servicio, ¿no? Es, por tanto, por lo que el estudio de su comportamiento mecánico va a ser de vital importancia. Ya que el que nos refleje la relación existente entre la fuerza que se le aplique y la respuesta que el material presenta frente a esta solicitación. Significa que, dependiendo del uso que le quiera dar, voy a necesitar ciertas propiedades. En diseño de materiales, se dice que no solamente es importante el estudio de la caracterización mecánica, sino de su producción, así como, así, cómo se produce el material, cuáles son sus características mecánicas, cuál es su composición, y de eso vamos a hablar ahorita, ¿no? Bueno, cómo es que está constituido y por qué es importante hablar de, primero, de las imperfecciones en los sólidos. Resulta que, para que un elemento, para que un elemento tenga mejores propiedades mecánicas, a veces vamos a inducir imperfecciones en los sólidos. Vamos a aprovechar alguna propiedad específica del metal para que éste resulte afectada por la presencia de otros átomos extraños y así ensalzar la propiedad que nosotros queremos trabajar. En general, si nosotros tenemos una curva de enfriamiento, en esta curva de enfriamiento, tenemos tal vez que el material puede estar en estado líquido, tal vez, o en estado combinado, ¿no? Puede ser que esté en estado sólido y líquido, pero a su vez, cuando la rampa de temperatura va bajando, dependiendo de cómo es la rampa, dependiendo del material, hay demasiados factores en el proceso, hay una reconstrucción de la microestructura. Y realmente de eso se basa también el estudio de las imperfecciones en los sólidos. Es decir, colocarle átomos, colocarle material, un material específico para ensalzar cierta propiedad, o tal vez hacer una deconstrucción. Pero todo es con respecto al enfriamiento del material. Yo no sé si ustedes habrán escuchado en algún momento que algunas armas, disculpen si lo... Algunas armas les hacen un temple, un templado, y a partir de ese templado, se vuelve, tiene unas propiedades específicas, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? No solamente llegar a la temperatura, sino también la rampa de enfriamiento, para que la microestructura tenga una formación específica que nos interese. Los efectos de las imperfecciones pueden... O sea, podemos nosotros adicionar diferentes elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer en este caso, en materiales, es el incremento de las propiedades mecánicas. Y a veces también mejora en la resistencia de la corrosión. Es decir, no solamente hablar de resistencia, de dureza, de fluencia, de ductilidad, sino también incluir tal vez aluminio, zinc, para que el elemento tenga menos corrosión, una resistencia a la corrosión. Existen diferentes tipos de imperfecciones cristalinas, ¿no? Tenemos átomos intersticiales o impurezas vacancias, ¿no? Otro tipo de impurezas intersticiales. De cada una de estas vamos a hablar el día de hoy. Existen diferentes tipos de defectos puntuales. A veces podemos decir que pueden haber vacantes, ¿no? O pueden haber otros elementos, otros elementos que lo que van a hacer es que me van a los planos, tal vez movilizarnoslo o descolocarlos, ¿no? Tenemos dislocaciones. Nosotros podemos observar aquí. Tenemos esta estructura, muy perfecta, cristalina, pero en el lado de aquí tenemos una cuña. Y entonces esta dislocación de esta cuña, ¿no? Hace que, este, hace un defecto a nuestra, a nuestra, a nuestro sistema cristalino. Existen diferentes tipos de dislocaciones, como podemos observar. Disculpen. Dislocación de hélice, en la que se aprecia como el vector burgers, así, aquí está visto por un lado y acá tiene otro, otro corte, es paralelo a la línea de dislocación. Tenemos también defectos de bordes de granos, que me van a inclinar o lo van a retorcer. Tenemos ahí, este, este podría ser un efecto y este efecto se hace, este defecto se hace a propósito para ensalzar algunas propiedades mecánicas. Tenemos ahí, dislocación de borde, diferentes tipos de dislocaciones podemos encontrar en la literatura. Bueno, entonces, la idea es hacer que haya un endurecimiento en los metales. Nosotros estamos hablando de que no vamos a tener elementos funcionales sino estructurales, es decir, que tengan mayor dureza, mayor resistencia a la tracción, tal vez mayor elasticidad o límite elástico o plástico. Entonces, necesitamos unos mecanismos para que exaltar estas propiedades. Bueno, entonces, aquí se llama, pues, a los ingenieros metalurgistas como nosotros ahora estamos necesitando, como bien sabe este Giseth y el profesor Bustamante, ¿no? Tan necesarios los ingenieros metalurgistas y los de materiales. Se les solicita en numerosas ocasiones el diseño de aliaciones con alta resistencia, pero también con alta, con cierta ductilidad y tenacidad. la capacidad de un metal o aliación para deformarse plásticamente va a depender de la capacidad de las dislocaciones para moverse. Nosotros, yo estoy hablando ahorita de diferentes propiedades mecánicas, he mencionado la ductilidad solamente para recordarles que la ductilidad es la capacidad de transformarse por presión, ¿no? Nosotros también lo podemos ver en hilos, lo que justamente hablábamos en la sesión de asesoría con el profesor Bustamante hace unas horas. La tenacidad, bueno, es la energía que se necesita entregar para que se rompa el elemento, hasta que se rompa, se dé la rotura del elemento. la deformación plástica, cuando yo hago este tema con mis alumnos, disculpen la simpleza como les voy a hablar, la relación entre elasticidad y plasticidad, la elasticidad es con lo que nosotros jugamos los elásticos, ¿no? Nos colocamos en el cabello en algunos casos y la plasticidad lo hago, le hago un símil a la plastelina, es decir, se va a deformar y ya nunca más va a poder regresar a su forma natural o inicial. En el caso de la elasticidad, sí, la elasticidad elásticamente se puede hasta cierto límite y después puede regresar a su tamaño. Cuando pasamos el límite elástico, bueno, ya llegamos a la plasticidad que nunca más va a regresar a su tamaño original o a su forma original. Entonces, la idea es que tener un material dependiendo de su uso también, ¿no? Que tenga la capacidad de deformarse plásticamente dependiendo de las dislocaciones. La resistencia mecánica se podría aumentar reduciendo la movilidad de las dislocaciones, es decir, mayor fuerza serán necesarias para comenzar la deformación plástica. Todas las técnicas de endurecimiento de las aleaciones se basan en principios simples. La restricción e impedimento del movimiento de las dislocaciones convierte al material en más duro y resistente. hay mecanismos de endurecimiento hay endurecimiento por solución sólida hay endurecimiento por reducción del tamaño de grano ahora vamos a ver que el tamaño de grano es súper importante o endurecimiento por deformación endurecimiento por precipitación también el endurecimiento vamos a hablar de cada uno de ellos el endurecimiento por solución sólida de metales la estructura de una solución sólida puede ser de dos tipos podemos hacerlo por sustitución o por inserción se crean campos de tensión alrededor de cada átomo de soluto que interaccionan con las dislocaciones provocando que sus movimientos se hagan más difíciles con lo que se consigue que sea una solución más resistente y dura del material puro entonces las soluciones sólidas metálicas en realidad van a ser la mezcla de varios metales o de un metal y un no metal por decir ¿no? entonces lo que va a hacer es que atómicamente vamos a trabajar en estructuras la solución sólida por sustitución o también por inserción es decir de alguna manera lo que vamos a hacer es que cada elemento vamos a insertar vamos a insertar cierto elemento lo vamos a sustituir para ello vamos a necesitar un elemento disolvente ok las posiciones cristalinas se pueden distorsionar debido a la presencia de átomos del soluto tanto más cuanto mayor sea la diferencia entre los diámetros de los átomos del disolvente y el soluto también podemos hacer inserción aquí tenemos este carbono y hierro nosotros lo conocemos como el acero entonces lo que podemos hacer es la inserción de carbono en hierro obviamente no podemos pasar del me parece del 0.12% muy poca la cantidad que vamos a colocar obsérvese obsérvese que la distorsión de los átomos de hierro alrededor situados alrededor del átomo de carbono como se van a cambiar esto es lo normal pero nosotros a la hora de insertarlos van a tener una forma distinta y esto lo que va a hacer es que nosotros vamos a tener un acero tal vez por ponerles un ejemplo un acero de mejor calidad tenemos diferentes formas de colocar los intersticiales podemos colocarlos de esta manera podemos colocarlos en planos podemos colocarlos también por sustitución hay diferentes formas bueno difusión atómica en sólidos hay mecanismo de difusión por vacantes o sustitución según va aumentando la temperatura del metal se va produciendo más vacantes y habrá más energía térmica disponible mecanismo de difusión intersticial los átomos se trasladan de un intersticio a otro contiguo sin desplazar permanentemente a ninguno de los átomos de la matriz red cristalina este de aquí entonces tenemos aquí la posición intersticial y cómo y cómo se va a ir colocando según lo que nosotros necesitemos y cuando se va estabilizando nuestro material se pueden extraer una serie de consideraciones acerca de los factores que influyen la difusibilidad la temperatura nosotros conocemos la temperatura a medida que aumenta la temperatura aumenta la difusividad de los átomos en el metal de la aleación vamos aumentando la temperatura va cambiando de estado y en realidad se pueden darse una combinación de los mismos también tipo de estructura cristalina de la red disolvente la difusión se verá favorecida en estructuras o redes de bajo factor de empaquetamiento también va a depender del tipo de imperfecciones cristalinas se favorece por los bordes de grano ya que en la zona donde existe un mayor de no ya que en la zona donde va a haber un número mayor de vacantes y por último concentraciones de las especies que se difunden en realidad dentro del del tema del tema que se está trabajando se va del proyecto que se está trabajando se va a trabajar también un proceso por presión entonces este proceso por presión para obtener o para mejorar elementos de acero muestras de acero se va a hacer con unas presiones muy 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 grandes se va a pulverizar y se va a hacer en presión entonces de esta manera también se cree que se va a mejorar un poco se va a mejorar las propiedades mecánicas bueno obviamente previamente a eso va a haber un proceso de limpieza o de quitar las otras imperfecciones que no nos sirven ya se está discutiendo qué tipo de procesos previos van a tener en general en general nosotros un elemento como como se hacen las solidificaciones en metales yo tengo un elemento en estado líquido y tengo los núcleos entonces se va enfriando se va enfriando la muestra y estos núcleos van a ir creciendo van a ir creciendo se van a ir formando los granos y a su vez como se va va pasando el tiempo y la rampa de temperatura va decayendo entonces se van a formar los bordes de granos se tiene que este proceso se llama nucleación es decir tengo un embrión cuando está en estado está en en el intermedio ¿no? antes de crearse los los granos tiene un embrión este embrión a su vez va va a ir jalando y se va ir jalando otros elementos y se va nucleando y a su vez se va formando el cristal ¿no? este en realidad así se se debería de hacer así es más o menos el crecimiento de cristales ¿no? a partir de un embrión se va se va a ir creciendo como va este bajando la temperatura si es súper importante el el tamaño de grano ahora lo vamos a ver aquí si nosotros observamos 10 a la menos 6 10 a la menos 7 es decir los núcleos son estables en esta en esta región cuando la variación de temperatura es muy grande cuando la variación de temperatura es muy pequeña el tamaño el tamaño de grano el radio el radio crítico de la partícula es mucho más grande en comparación con esta parte de aquí entonces tiene que haber un este una variación de temperatura muy grande y también bueno va a depender como nosotros sabemos como el hierro que es este poliforme por decir es súper importante la temperatura de calentamiento pero también la temperatura de enfriamiento esto sería una nucleación homogénea e ideal se da la nucleación voy bajando la temperatura aquí se va dando el crecimiento y bueno y aquí ya nosotros tenemos la cristalización pero esto no se da así en realidad tenemos un enfriamiento tenemos una subfusión y después se solidifica y a su vez se enfría el sólido a la hora de preparar la 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 diapositiva me hizo recordar mucho este las clases de de estado sólido ¿no? cuando nosotros teníamos este las diferentes fases del acero las las zonas eutectoides ¿no? es decir ¿cómo cómo podemos pasar de la austenita a la perlita o a la perlita cementita simplemente con cambiando la temperatura a cierta temperatura de de recocido ¿no? esto es súper súper interesante ¿no? y esto nos lleva a toda una clase en pregrado de con el profesor Medrano me acuerdo mucho este este tema ¿no? bueno este resulta entonces que esta es una nucleación homogénea ¿no? la ideal bueno y esta es una nucleación heterogénea la idea es también utilizar esta este tipo tipo de nucleación para hacer para insertar elementos intersticiales ¿no? bueno los dos factores más importantes que afectan al endurecimiento de las disoluciones sólidas son el factor de tamaño relativo o lo que es lo mismo la diferencia entre el tamaño de los átomos del soluto y del disolvente ya que cuanto mayor sea la diferencia mayor será la distorsión producida en la red cristalina el orden el orden a corto corto alcance es decir es muy raro que una solución sólida se forme al azar al mezclarse diferentes átomos eso significa que algún tipo de orden de corto alcance o agrupación de átomos semejantes estará presente por decir si nosotros vemos el atón nosotros sabemos que el atón es una aleación de cobre con zinc de tal manera que mientras que la resistencia del cobre puro una resistencia a la tracción es del orden de los 250 megapascales la resistencia a la tracción de la aleación de cobre con zinc es de 430 megapascales es decir va a aumentar de 250 va a subir hasta 430 megapascales el cobre en sí tiene este esta resistencia y cuando es unido con el zinc aumenta a 430 megapascales hablo de esta es un es un latón este simple ¿no? solamente con estos dos elementos bueno entonces es súper interesante cómo la unión de dos elementos puede aumentar la resistencia ahora hay otro proceso por reducción del tamaño de grano el tamaño de grano de un metal policristalino afecta considerablemente a las propiedades mecánicas del mismo durante la formación plástica del metal durante la deformación plástica del metal ahora vamos a ver el módulo de Jung las dislocaciones que se mueven a lo largo de cada plano de cada grano tienen un conjunto de dislocaciones en sus propios planos de deslizamiento nosotros podemos ver cada uno tiene sus propios planos y este y a su vez cada uno tiene diferentes orientaciones con respecto a los otros granos colindantes un material con grano fino será más duro y resistente que un grano grueso ya que en el primero tiene un mayor número de bordes de grano para un mismo volumen que el segundo es decir el tamaño de grano es súper importante un tamaño de grano pequeño va a ser que por decir el 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 límite elástico el límite elástico sea mucho mayor el límite elástico esta es la ecuación de Halpet el límite elástico va a depender del esfuerzo o sea el límite el límite elástico se mide haciendo pues esfuerzo ¿no? una fuerza de tracción es una fuerza hacia 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 afuera ¿no? entonces yo le aplico una fuerza hacia afuera y y va a aumentar su límite elástico con respecto al al diámetro del tamaño de grano bueno esta es una constante que va a depender del material pero es decir el límite elástico va a depender del tamaño de grano pero va a tener una dependencia de inversa al a la a la menos un medio significa que cuanto más pequeño sea voy a tener mejor este mejor límite elástico o también esta esta bueno esta relación también la podemos ver en la en la dureza Hart ¿no? también tiene que ver con la dureza esta es la ecuación de Hall-Pet ¿ok? entonces no solamente el límite elástico sino la dureza y la resistencia a la tracción va a depender del tamaño de grano pero que este sea pequeño ¿no? o va a ser inversamente proporcional al tamaño de grano por decirlo de alguna manera es decir cuanto más pequeño es mucho mejor es endurecimiento por deformación si nosotros tenemos un grano equiaxial es decir que tiene las mismas dimensiones está sometido y está sometido a un proceso de deformación plástica los granos van a sufrir un cizallamiento si, si un cizallamiento es cuando hacemos como un corte ¿no? cizalla un cizallamiento relativo unos respecto a otros mediante la generación movimiento y se va a ver una redistribución de las dislocaciones ¿qué va a suceder entonces? la densidad de las dislocaciones va a aumentar cuanto mayor va a ser el grano el grado de deformación plástica al someter el material la densidad de la dislocación va a aumentar con la deformación se va a hacer cada vez más difícil el movimiento de las dislocaciones a través del bosque así lo llaman de dislocaciones y por lo tanto el trabajo sobre el metal que se endurece a medida que aumenta esta es una deformación en frío el cobre aluminio y hierro son trabajados en frío se endurecen por deformación o lo mismo se endurecen por actitud uno de los métodos más importantes de endurecimiento para los metales y aleación es el método de endurecimiento en frío hay otro método de endurecimiento por precipitación lógicamente este proceso estará limitado a aquellas composiciones de aleaciones que muestran curvas de insolubilidad parcial directas con la temperatura delimitando una zona monofásica y otra bifásica el grado de endurecimiento es proporcional al grado de precipitado coherente con la matriz a mayor a mayor temperatura vamos a tener entonces un envejecimiento templado y cristalización a una a una razón de temperatura perdón el endurecimiento por precipitación se produce por el efecto de las partículas precipitadas que de forma coherente deforman los planos cristalinos de la matriz en el entorno de las mismas podemos observar aquí la coherencia es el concepto que involucra la continuidad de los planos cristalinos de la matriz de la aleación aún albergando un núcleo de la fase precipitada por sobresaturación si se produce una discontinuidad de los planos cristalinos en el entorno de la partícula precipitada incoherencia el precipitado se comportaría como un subgrano dentro del monocristal y entonces ahí sería la actuación del efecto de la inclusión bueno vamos a hablar de la recuperación recristalización crecimiento del grano la deformación plástica en una probeta metálica para realizar los ensayos de tracción se hace una probeta metálica en realidad existen diferentes equipos de ensayos de tracción yo les hablo del ensayo de tracción de partículas metálicas ok se hace a temperaturas bajas respecto a la difusión produce cambios de la microestructura y propiedades de las mismas estos cambios son va a cambiar la forma de grano va a endurecer endurecimiento por deformación y además va a haber un aumento de la densidad en las dislocaciones que significa que si yo tengo este voy a observar aquí diferentes pasos aquí la gráfica no se observa muy bien incremento la temperatura y que va a ser va a recuperarse y recristalizarse si nosotros hacemos este proceso va a haber este si va a aumentar el tamaño va a aumentar el tamaño de grano en este caso al aumento de temperatura va a haber una ductilidad mejor pero tal vez va a haber un decrecimiento en la dureza y en la resistencia con respecto a este proceso es decir si yo tengo es lo mismo la misma la misma diapositiva solamente que un poquito con más color entonces aquí va a haber un crecimiento de grano lo que va a hacer cuando el grano está aumentando lo que hemos dicho es que lo que va va a bajar es la la dureza el estrés pero tal vez va a ganar la ductilidad para estos cambios y estructuras pueden recuperar sus valores anteriores a la deformación en frío mediante tratamiento térmico adecuado que producen unos fenómenos de recuperación y de recristalización después de los cuales puede ocurrir el crecimiento de grano vamos a hablar de cada uno de los procesos primero recuperación en principio la recuperación es un fenómeno que ocurre a baja temperatura y los cambios producidos en las propiedades del metal del material a consecuencia del mismo no dan un cambio apreciable de la microestructura explicado con mayor detalle al suprimir la carga que han producido la deformación plástica en un material policristalino no desaparece toda la deformación elástica debido a que al no tener todos los cristales en la misma orientación cristalina no se permite que alguno de ellos retroceda cuando se suprime la carga conforme la temperatura va aumentando se produce un rápido retroceso de estos átomos desplazados elásticamente las propiedades mecánicas del material no no experimentan ningún cambio sustancial durante esta etapa de durante esta etapa de recuperación la principal aplicación de esta etapa es el alivio de las tensiones internas hay que destacar que por el contrario tras la etapa de recuperación las propiedades físicas como la conductividad eléctrica y las térmicas se van a recuperar hasta valores parecidos a los que presentaba el material antes de ser deformado en esta etapa entonces más que las propiedades mecánicas lo que se va a exaltar son las propiedades físicas tenemos tenemos el siguiente fase que es la recristalización si vamos a continuar aumentando la temperatura conforme se alcanza la temperatura superior al intervalo de recuperación aparecen cristales en la microestructura los cuales van a tener la misma composición estructura y forma que los granos originales no deformados y que son aproximadamente uniformes en sus dimensiones equiaxiales la fuerza motriz para producir esta nueva estructura de granos es la diferencia entre la energía interna del material deformado y el no deformado los nuevos granos se forman como núcleos y muy pequeños y crecen y crecen hasta que van a reemplazar completamente al material deformado este es un proceso en el cual se da una difusión de corto alcance como acabamos de señalar que los nuevos granos crecen a partir de los pequeños núcleos los procesos de recristalización de los metales deformados en frío pueden emplearse para afinar la estructura de granos en el proceso de recristalización las propiedades mecánicas del material se van a restaurar es decir el metal se puede hacer más blando dúctil tenaz y menos resistente existen factores importantes que afectan al proceso de recristalización de los metales y las aleaciones la cantidad de deformación previa del metal es importante la temperatura el tiempo el tamaño inicial del grano y la composición del metal o aleación en general esto sería son generalidades del proceso de recristalización se necesita una mínima deformación cuanto más pequeño sea el grano de deformación más alta la temperatura necesaria para provocar la recristalización al incrementar la temperatura disminuye el tiempo necesario para completarla la rampa cuanto mayor sea el grano el grado de deformación más pequeño va a ser el tamaño de grano recristalizado cuanto mayor sea el tamaño original del grano mayor será la deformación requerida para conseguir la temperatura de recristalización equivalente la temperatura de recristalización disminuye al aumentar la pureza la pureza del metal vamos a hablar un poco de el crecimiento de grano los granos pueden seguir creciendo si el material es mantenido a una temperatura elevada a este fenómeno se le llama como crecimiento del grano que no tiene por qué estar precedido de la restauración y de la recristalización sino que es por el mero hecho de someter un material policristalino a temperaturas elevadas y su grano va a tender a crecer cuanto más crece el grano el área total de los bordes de grano disminuye va disminuyendo el número de granos también produciéndose entonces una disminución de la energía superficial del sistema lo que resulta en la fuerza motriz de este fenómeno los granos crecen debido a la migración de los bordes de grano como no todos los granos pueden crecer al mismo tiempo unos van a crecer a expensas de otros aunque el tamaño medio de grano aumenta con el tiempo y en cualquier instante existirá una gama de tamaños diferentes de grano el movimiento de los bordes de grano no es más que la difusión a corto alcance de los átomos de un lado a otro del borde por lo tanto el movimiento de los átomos será el contrario al de avance del borde de grano como se va a indicar en esta figura como se indica en la figura de aquí bueno disculpe y recién voy a llegar a las propiedades gánicas es decir todos estos son procesos que a mí me ha permitido que permite revisar cuál es el mejor método para para hacer una exaltación sobre ciertas propiedades mecánicas existen o vamos a vamos a hablar ahora de la resistencia a la tracción un poco de la dureza para hablar de la resistencia a la tracción de la compresión en general de la cizalladura solamente recordar los diferentes tipos de esfuerzo el de tracción como les comentaba es que se dan dos fuerzas en sentido contrario hacia afuera del material compresión hacia el centro del material flexión o pandeo cizalladura cortadura y torsión o dicho de otra manera las de tracción que son las que utilizamos en el equipo de tracción compresión flexión torsión cizalladura y pandeo bueno con respecto a la a la prueba de tracción se tiene este una muestra ya me fue el nombre este elemento lo que hacemos es le aplicamos una fuerza en sentido contrario un par de fuerzas en sentido contrario y observamos cuál es la variación de su longitud es decir se hace un alargamiento se hace un alargamiento esta 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 tensión y deformación va a depender también del área con respecto a la que nosotros estemos trabajando este es el esfuerzo o tensión nominal la que está sometida una varilla como es el cociente de la fuerza y la sección transversal el área el área que está en contacto con la con la fuerza la deformación producida por la por la varilla anterior debido a la aplicación sobre ella se va se va a determinar la variación este es del este es la deformación la deformación obviamente va a depender de la variación de la longitud sobre la longitud inicial en este caso este es el esfuerzo de tensión el esfuerzo de tensión produce una deformación axial y una y una contracción lateral si el material es completamente isotrópico entonces esta deformación va a ser la misma en lo que podemos escribir esta relación y esta relación es el coeficiente de Poisson que toma el valor para materiales ideales es 0.5 sin embargo en la realidad el coeficiente de Poisson realmente está entre 0.25 y 0.4 es decir con un valor promedio de 0.3 la la esfuerzo cortante y deformación por esfuerzo cortante es decir la deformación por esfuerzo cortante se define como la cantidad de desplazamiento o por sisaya dividido por la distancia h y este es el coeficiente que es este este es la deformación por esfuerzo cortante este gama para la sisaya puramente elástica existe la proporcionalidad entre la deformación y el esfuerzo cortante este es un equipo este es el dibujo de un ensayo de tracción este es uno manual aquí se pone el elemento la muestra patrón no la muestra disculpen la muestra y se va se va a empezar a jalar las fuerzas hacia los extremos este es el equipo de ensayo de tracción de texu este equipo es para elementos solamente metálicos existen equipos de ensayo de tracción poliméricos también tenemos también para plásticos polímeros este 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 aquí se le coloca la muestra cabe resaltar que yo trabajo en texu entonces estoy a cargo de este laboratorio entonces por eso por eso este les mencionaba eso aquí nosotros ponemos el material el material se va a ejercer una una fuerza una fuerza hacia hacia los lados en realidad va a un sistema va a un sistema computarizado que nos va a decir este los los límites cuánto de esta muestra que está colocada aquí cuáles son los cuáles son las propiedades mecánicas el el equipo nos va a brindar todos esos datos aquí tenemos un ejemplo no es de la máquina donde yo trabajo es un ejemplo que encontré en línea aquí está este la muestra y al lado podemos observar cómo cómo este se va graficando la el comportamiento aquí tenemos dos esto se va se va alargando se va alargando y entonces vamos a llegar a primero a la parte elástica luego estamos en la ya pasamos por la zona plástica la fluencia va a llegar un momento en que en que esta muestra esta muestra va a ser como como un estribo un pequeño el nombre ahorita se me ha ido se va a hacer como una pequeña este el nombre está ahí estricción y después de esta estricción o sea es como una pequeña cinturita lo que va a suceder es que en esa cinturita en esa estricción ahí se va a romper el material entonces el el equipo lo que me va a medir es el comportamiento el comportamiento de ese material específicamente ¿no? ahora lo vamos a ver de de manera nuevamente acá tengo el material y entonces estoy en la zona elástica la fluencia ya pasamos por un por una parte donde ya el material no va a recuperar su forma ya está en la parte de endurecimiento empieza a se sigue se sigue este aplicando una fuerza ¿no? pero pero ya esta fuerza ya hay una ya hay una estricción ya hay una cinturita y después de eso lo que sucede es se rompe la muestra ese es el ensayo de tracción como ustedes pueden observar con ese ensayo nosotros podemos sacar múltiples propiedades mecánicas de la muestra múltiples este ensayo de tracción nos sirve para hallar diferentes propiedades mecánicas ahora lo vamos a ver las principales propiedades mecánicas de los de metales y aliaciones son súper importantes en ingeniería y para materiales estructurales ¿no? y puede obtenerse en el ensayo de tracción el módulo de elasticidad el límite elástico la resistencia a la tracción el alargamiento hasta la rotura y la estricción en la rotura el módulo de la elasticidad el módulo de la elasticidad este durante la primera parte del ensayo de tracción la deformación que experimenta el metal es de la naturaleza elástica es decir si retiramos la carga a la que está sometida la probeta era el nombre la probeta esta va a volver a su longitud inicial estamos en la zona elástica para los metales la máxima deformación elástica es normalmente inferior al 0.5% en general los metales y las aleaciones muestran una relación lineal entre el esfuerzo aplicado y la deformación elástica es lo que nosotros nos acordamos como la ley de Hooke ¿no? f es igual a k por x ¿no? donde este la la constante la constante va a depender del material eso es lo que nos explicaban entonces en este caso vamos a decir que es el módulo de elasticidad o módulo de Jung el módulo de elasticidad por lo tanto va a depender estará relacionado de la fuerza de enlace entre los átomos de un metal o aliación y los metales con alto módulo de elasticidad serán regidos y no se deformarán fácilmente ¿no? aquí podemos poner diferentes valores del módulo de Jung el hierro 196 superaliaciones del hierro aquí aumenta el módulo de Jung ácidos ferríticos aceros inoxidables los austeníticos los aceros dulces la fundición de hierro estos los aceros inoxidables austeníticos son los que van a van a tener mayor mayor valor de este de Jung ¿no? de elasticidad ¿cuáles son los factores como habíamos visto hace un rato cuáles son los factores que intervienen en el en el módulo de Jung en realidad los enlaces interatómicos el empaquetamiento atómico los muelles es decir las fuerzas que mantienen unidos a los átomos los enlaces primarios y los enlaces secundarios aquí tengo esta es una una fotografía que saqué del libro Ashby Michelle Ashby materiales para la ingeniería este en este libro nosotros podemos ver la relación que existe ¿no? en el módulo de Jung si nosotros observamos aquí están los metales el que tiene mayor módulo de Jung bueno tenemos el osmio el wolframio el molibdeno el cobre el níquel el hierro con los aceros ¿no? y después van bajando hasta el plomo estos serían los cerámicos los polímeros los polímeros tienen alta elasticidad pues ¿no? dependiendo del tipo de polímero pero bueno esa es otra área y bueno y estas son las resinas las poliamidas ¿no? los epoxis los polipropilenos ¿no? estos son los materiales compuestos disculpen los materiales compuestos en general aquí podemos ver con este con este valor ¿no? ¿cuál es la diferencia ¿no? cuál es la diferencia entre uno y otros elementos aquí tenemos otra otra tabla este y cuál es la carga de ruptura en tracción ¿no? es decir ¿hasta cuánto nosotros tendríamos que darle para que se hiciera la restricción? entonces para que se dé la restricción observo entonces que en estos elementos el mayor sería el 0.520 ¿no? para el acero para el acero los otros elementos tienen mucho menor el plomo el plomo se le da una carga mucho menor y se puede se puede romper fácilmente en el equipo de estricción bueno entonces ¿qué cosa es el límite elástico? es un valor de gran importancia para el diseño estructural con materiales mecánicos metálicos ya que es la fuerza a la que un metal o aliación muestra una deformación plástica significativa o dicho de otra manera es el valor de la tensión que puede soportar un material a partir del cual va a empezar a deformarse de elástico a plástico pero como en la mayoría de los metales no existe un punto un punto bien definido de donde termina el material de deformarse elásticamente y donde inicia la deformación plástica el límite elástico se toma como aquella tensión para la que se produce una cantidad determinada de deformación plástica o sea en que momento se inicia la deformación plástica o en que momento se da el límite elástico cuando ya se deformó el elemento 0.2% ahí es donde inicia o se da el límite elástico los límites elásticos están comprendidos entre 35 megapascales para el aluminio que tiene de baja resistencia hasta valores superiores a 1500 megapascales por eso les decía el equipo que les mostré es un equipo de tracción de de este de metales hay un laboratorio específico de materiales para ensayos de cerámicos o este hay un equipo sí de cerámicos específicamente para el grupo de estudiantes que estudia minería procesos mineros entonces se tiene una gama muy grande entonces para no perder la sensibilidad se utiliza solamente este equipo de tracción solamente para metales resistencia a la atracción conforme aumenta la carga aplicada sobre la probeta que estamos ensayando el esfuerzo y la deformación se incrementa como lo indica el tramo de la de la curva ahorita le voy a enseñar para un material dúctil hasta alcanzar un material máximo de esfuerzo en la curva M la resistencia a tracción por lo tanto se define como la carga máxima que es capaz de soportar el material sin romperse resistencia última a rotura cuando sometemos a un material dúctil al ensayo de tracción hasta que lleguemos al esfuerzo máximo M la deformación que experimenta la pieza o probeta es uniforme a lo largo de toda ella pero a partir de ese punto máximo la muestra empieza a tener una deformación localizada y la carga decrece conforme la sección disminuye es decir la extricción que hablábamos esa cinturita esta deformación que presenta la forma de un cuello no es uniforme y ocurre rápidamente hasta el punto en que el material falla la resistencia a rotura considerando la sección original de la pieza antes del ensayo siempre va a ser menor que la resistencia a la tracción en el caso de materiales frágiles sin capacidad de deformarse plásticamente la resistencia a tracción y la resistencia a la rotura van a coincidir bueno otra propiedad mecánica es la ductilidad la ductilidad es una medida del grado de deformación plástica que puede soportar un material hasta su rotura del ensayo de tracción esta propiedad la podemos determinar en dos dimensiones hay el alargamiento y la extricción con respecto al alargamiento se determina juntando después de haber roto el material las dos partes de la pieza y midiendo la distancia entre las marcas puestas las piezas antes de efectuar el ensayo el alargamiento se calcula de esta manera donde LF es la longitud final entre las marcas y la longitud inicial es decir se hace una comparación entre las entre las dos muestras la extricción de longitudes la extricción bueno se denomina a la disminución de una sección que aparece localizada donde se produce la rotura esta cinturita se determina a partir de las mitades rotas de la pieza midiendo el área transversal mínima SR y la expresión que da la extricción para una probeta inicial la fórmula curvas reales de la de la tracción hasta el momento hemos hablado del ensayo de la tracción convencional es el que les he estado mencionando y siempre hemos estado relacionando cuando hablábamos de la resistencia los valores de carga divididos siempre por la sección original de la probeta que vamos a ensayar en realidad esto no es exacto la sección de la probeta durante el ensayo de tracción no permanece constante sino que va disminuyendo conforme va aumentando el esfuerzo sobre la misma a este tipo de curvas que son las que realmente tienen utilidad se les denomina curvas de tensión de formación ingenieriles pero también es interesante y en ocasiones necesario determinar en cada momento la tensión real a la que está sometida la probeta en relación a la sección que verdaderamente presenta en cada momento y esa es la dificultad que tenemos al saber que la sección que verdaderamente presenta la probeta en un momento determinado del ensayo es decir no podemos tocarlo para realizar ese cálculo en una primera aproximación podemos suponer el volumen del metal se conserva durante la formación de formación plástica de este modo y ahí se puede hacer el cálculo en general esto es cálculo esta es la curva real y esta es la curva ingenieril que así la llama este es un ejemplo aquí tenemos la zona elástica el límite elástico tenemos acá la resistencia a la tracción y aquí ya hay una estricción y aquí se da la rotura al inicio estábamos de esta manera colocados vamos a decir así estaban los átomos después de la deformación se empieza a colocar de esta manera imagínense que esto esto es en teoría esta es la región elástica lo que nos han enseñado la ley de Hooke la región plástica y aquí la fractura aquí le aplico un esfuerzo y acá está la deformación como les decía con este ensayo esto es lo que me va a dar la gráfica con este ensayo podemos medir varias cosas podemos medir el módulo de Jung el límite elástico la la tenacidad y cómo la vamos a medir en realidad todo el área que está debajo de esta curva que nos va a agotar el equipo que es fuerza sobre deformación toda el área es este es la tenacidad es la tenacidad es decir esa energía que se necesita hasta que se rompe el sistema es la energía absorbida hasta que se da el rompimiento bueno tenemos acá una probeta esta probeta elástico plástico acá hay una deformación una extricción y se da la rotura disculpen el logo un ejemplo por eso les decía que hay que tener un equipo especial para cada cosa para que se dé la extricción por decir en el acero se necesita 450 megapascales 451 se da la extricción se da esa deformación en 450 megapascales no tenemos no tenemos la deformación pero le damos 451 y si hay una deformación como si nosotros vemos aquí el vidrio el vidrio nada más necesitamos 50 megapascales le damos un megapascal más y ya se da la rotura y aquí está el hormigón tenemos 7 megapascales le le aumento uno nada más y ya tengo la rotura del material 8 megapascales por eso es tan importante utilizar un equipo de tracción dependiendo de la utilidad que se tiene ¿no? bueno la dureza la dureza también es posible medirlo existen varias formas de determinar la dureza y existen varias unidades para determinar la dureza de los materiales la dureza es una medida del material a ser deformado plásticamente normalmente esta propiedad se mide haciendo penetrando una superficie es decir rayándolo ¿no? el cual generalmente está fabricado con un material de caucho perdón un material mucho más duro que el material ensayar al principio lo que se hacía era hacer pruebas de dureza con diamante ¿no? y entonces cuanto mayor era la penetración iba a ser iba a ser más duro esos son los primeros primeras unidades de dureza el que es menos duro por decir es el talco en ese tipo de unidades ¿no? tenemos el más duro el diamante el menos duro el talco en una regla de 10 debido a las características de este ensayo se puede determinar experimentalmente una relación entre la dureza y la resistencia para un determinado material por lo que el ensayo de dureza se utiliza con gran frecuencia en la industria para el control de calidad y si nosotros empezamos a rayarlo ya no o sea antes se utilizaba este proceso pero eso es un ensayo destructivo ¿no? así como el el de tracción existen diferentes este formas de 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 este medir la la dureza en realidad existen varios tipos de normas también tenemos el ensayo Brinnell el Vickers el Knob y el Rockwell ¿no? diferentes tipos de ensayo de dureza y aquí está la forma como como se trabaja ¿no? nosotros en Texub tenemos este por decir este equipo este equipo donde se pone tiene tiene una especie como de diamante y en la parte en la parte superior nosotros ponemos el material y aquí en la parte superior este nos va a decir cuánto cuánto de de dureza tiene tiene el material pero también tenemos este durómetros portables que no son destructivos ¿no? Otra otra este propiedad mecánica es de la es la afluencia o CRIP es el fenómeno de aumento constante de la deformación en el tiempo que producen todos los materiales sometidos a una carga cuando la temperatura es lo suficientemente elevada en la figura 412 aquí está es la curva típica de afluencia de un metal o de la aleación tiempo de horas temperatura es la forma típica de la es la forma típica de la afluencia es decir la variación de la deformación con el tiempo una experiencia que experimenta una probeta sometida a una carga y a una temperatura constante en ella se pueden distinguir cuatro zonas clásicas la deformación prácticamente instantánea que será solamente la elástica hasta que no se haya rebasado el límite elástico del material una primera etapa AB en la que la velocidad de deformación va a disminuir con el tiempo una segunda etapa en que la velocidad de afluencia se hace mínima y permanece constante y una tercera etapa en que la velocidad de afluencia aumenta rápidamente hasta que finalmente el material produce se produce una una rotura no se produce una rotura tenemos entonces todas esas etapas hasta que después en el ensayo de tracción se produce la la rotura del material en general es difícil determinar la temperatura que corresponde a una velocidad de afluencia nula sin embargo puede afirmarse que para temperaturas superiores a la mitad de la fusión todos los materiales metálicos presentan velocidades de afluencia importantes las características tecnológicas más importantes que pueden discriminarse a través de los ensayos de afluencia son la deformación en un tiempo dado y al tiempo al cabo el cual se produce la rotura en ambos casos interviene un parámetro que es el tiempo que normalmente no se tiene en cuenta en estructuras destinadas a trabajar en temperatura ambiente y que aquí es de una importancia decisiva en algunos casos no es preciso imitar la deformación es decir la carga de rotura en un tiempo dado fija los esfuerzos admisibles en la pieza disculpen no se ve bueno yo les he enseñado dos equipos que tengo acceso ¿no? pero también hay otros equipos este es ensayos de resiliencia se llama también el péndulo de charpi este de aquí es un péndulo y entonces cuánto de energía y aquí se pone la muestra cuánto de energía va a recibir o sea va a convertirse ¿no? esa energía potencial en energía cinética y esa energía cuánto cuánto va a absorber el material para romperse ese es el ensayo de resiliencia este este equipo es específicamente para metales y este equipo para este polímeros un poco más pequeño ¿no? se pone la muestra y entonces cuánto de energía va a necesitar para romperse el ensayo de resiliencia súper súper importante también todo mirando los los este los beneficios estructurales de nuestro material este es otro otro equipo que es el ensayo de fatiga definitivamente hace un ratito yo les decía el acero yo le pongo 450 megapascales y no tiene ninguna deformación pero llega un momento que nosotros podemos observar el tal vez este en el mar o recorriendo como siempre siempre comenta el profesor Bustamante ¿no? cuando hace sus su camino ¿no? y encontró y encontró este algún elemento de la antigüedad en el camino cercano a la playa es porque se da la erosión ¿no? entonces hay equipos que van a medir la fatiga del material es decir si cíclicamente yo le aplico un esfuerzo imagínense el acero tal vez no le pongo 450 megapascales le pongo menos pero se le se le da esta esta fuerza se le da en ciclos repetitivos va a llegar un momento en que va va a terminar rompiéndose entonces no necesariamente el elemento este va a tener puede tener una gran resistencia a la atracción pero tal vez este puede tener una fatiga una variable con respecto a la fatiga que no va no va a aceptar mucho estos sobreesfuerzos cíclicos porque va a llegar un momento en que se puede este se puede romper también ¿no? bueno este en realidad para mi investigación nosotros estamos trabajando específicamente con normas técnicas normas técnicas del acero o sea estamos trabajando con el con el acero de construcción específicamente o o algún en general con la empresa que se está trabajando es con aceros de construcción para eso el Perú tiene unas normas establecidas para determinado tipo de acero con determinado tipo de aleación tiene que tener unas normas con respecto a a a su alargamiento tiene que tener un límite de fluencia máximo una resistencia a la tracción un un este un intervalo ¿no? y tiene que tener un alargamiento máximo entonces este por ponerles un ejemplo si nosotros tenemos una ASTM ¿no? que es es la norteamericana o un SAE el más utilizado para construcciones metálicas es el SAE este 1010 o el 1008 entonces estos de aquí lo que tiene este es este es un tipo de acero ¿no? y entonces este tipo de acero tiene una norma técnica es decir tiene que tener un porcentaje de carbono un porcentaje de manganeso pero tiene que estar en un límite ¿no? o sea no es específicamente ese sino puede ser entre el carbono entre 0.08 y 0.13 manganeso silicio fósforo azufre y la norma me tiene que decir cuánto de resistencia a la tracción tiene que tener y cuánto de alargamiento por ponerles un ejemplo ¿no? entonces a la hora de hacer una recreación si queremos hacer una recreación de este elemento SAE 1010 vamos a tener que tener esta combinación química llegar a esta combinación química y a estos valores de que nos dice la norma técnica peruana que son los que nos dicen si tiene esta resistencia o si tiene este alargamiento o si tiene estas características mecánicas si las puedes utilizar en construcción si no cumple estas normas no las podemos utilizar en la construcción entonces nosotros tenemos que no solamente llegar a esta composición sino tenemos que llegar a esos valores mecánicos ¿no? de resistencias mecánicas este en realidad tenemos tenemos aquí varios datos como la dureza como tendría que ser dependiendo qué tipo de escala como les decía existe la la Rockwell ¿no? la Vickers o la Brine dependiendo de qué equipo estemos utilizando dentro de la investigación y hacemos tenemos que cumplir con la norma bueno este si queremos que tenga baja resistencia mecánica ¿cuáles serían los valores? ¿no? de carbono manganeso silicio fósforo azufre con respecto a mi a mi a mi material ¿cuánto tendría que tener? ¿cuánto de esfuerzo? ¿cuánto de resistencia? ¿cuánto de alargamiento tendría que tener propiedades mecánicas sus valores mínimos ¿no? tendría que tener esos elementos bueno en general yo para para esta para esta presentación he utilizado felizmente que que me traje material de porque como como dice el profesor Gustavante no tenemos ahorita mucho acceso a a bibliografía pero felizmente que tenía en casa este material de ciencias e ingeniería de materiales materiales para la ingeniería el Ashby y el Raskland en realidad el Ashby es muy bueno y muy aconsejable para hacer una revisión de mecánica de materiales como una primera una primera revisión bueno eso sería todo muy bien nos has hecho una revisión de muchos conceptos que ya habíamos dejado de escuchar si efectivamente pero sería bueno que como todavía estás ahí iniciando el proyecto yo te sugiero que haya vas a tienes que ir armando un glosario en muchas revistas he visto me he quedado sorprendido y se lo puedo pasar a usted la cantidad de glosarios que va poniendo la gente de los diferentes temas en física en química y es importante el glosario porque a veces hay términos digamos que usas que se usa día a día en el metalurgista que a veces nosotros como físicos no estamos recordando o no lo estamos sabiendo muy bien o lo están definiendo en una forma de otro sentido no sé entonces yo te sugeriría que porque en la tesis puedes colocar al final tu glosario porque tú a veces estás trabajando estamos trabajando ahora con gente de metalurgia allá en China porque creo que el profesor de lian es china es metalurgista y entonces por ejemplo a veces nosotros en un momento hemos llevado esas transiciones de fase eutéctrico y no eutéctrico y todo eso habría que que colocarlo yo les voy a pasar dos ejemplos para que vean yo me sorprendí en una revista de elements ahí sale el glosario porque como es una revista para geólogos y en el glosario un poco que el geólogo puede leer y entender cómo le define la como se llama el paramagnetismo el magnetismo que usamos lo físico pero para un público de geología ya entonces voy a tratar de hacer eso sí yo creo que como una introducción es bueno porque el proyecto está marcado en eso ¿no? en el proyecto en sí se recoge las escorias los residuos de la producción de acero que hace CIDER Perú y la idea es todo ese material cómo lo cómo lo podemos recuperar para formar otro tipo de probeta y hacerle los cálculos mecánicos que hay que siempre medir para poder digamos vender ¿no? alguien quiere hacer por ejemplo una escalera de acero o una escalera de fierro en un edificio que son por ejemplo para la salida de emergencia hay que tener entonces ¿cómo se llama? valores no uno tiene que vender su producto este producto tiene tal tal tracción no tiene este esfuerzo soporta esta cantidad de esfuerzo en fin esas son las cosas que se requieren